i miss the part where that's my problem ¡Ahh! Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy José Ultimate y tenemos un nuevo vídeo para este canal y bueno, esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción Vamos a seleccionar algunas animaciones y algunas panorias que encontré de Spider-Man Así que vamos a empezar con algo tranquilo, vamos a empezar primero con este y va El alternativo de Spider-Man No Way Home, así que vamos a ver esto El momento más épico de la película ¡Jajaja! ¡A la mierda! Quedados más... ¡Bah! Quedados bien muertos que el muerto de Batman ¡Jajaja! Otra vez ¡Jajaja! ¡Re mierda hicieron lo bueno! ¡Ay! ¡Viva que otra vez! ¡La mierda de los Spider-Man! ¡Tenemos que cerrarlo! Estoy intentando, pero Spider-Man, algo está caldo ¡Dr. Strange! ¡Dr. Strange! ¡Tu portal multidimensional! ¡Está sin control! ¡Tenemos que cerrarlo! ¡Anoneme! ¡Pizza time! ¡Pizza time! ¡Oh, sorry! ¡That es justo como lo que digo! ¡Pizza time! Todo el mundo en mi universo también habla en un tono increíble y expresionista. Wow, incluso tú? Hay mucho más de lo que probablemente recuerdas. ¡Gracias! ¡Sí! Entonces, ¿qué quieres hablar de esto? Uh... Mis webs vienen de mi piel. Eso es genial. Creo que. Me vienen de esta pequeña máquina que construí. Está en mi brazo. ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡Spider Man! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Ay, qué mal! Yo, yo, ¿qué está pasando? ¡Soy Spiderman! ¡De Earth 2012! ¡Wow! ¡Tienes un estudio mandado! ¡Cuando no escucho a la casa de Philip Phillips en mi Sony Xperia Z2! ¡Estoy luchando a mi querido hermano, Harry Osborn! ¡Oh, Harry Osborn es el peor! ¡No creo que mi universo tiene un Harry Osborn! ¿Estás seguro? ¡No, probablemente son... ¡No, tienen un Harry Osborn! ¿Este universo tiene un Philip Phillips? ¿O solo un teléfono? ¿La batería en esta cosa es realmente, realmente mal? ¡Spiderman! ¡Algo está sucediendo! ¡Hola! ¡Soy Spiderman! ¡Ah, PlayStation 4! ¡Ah, PlayStation 4! ¡Bien! 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 ¡Estoy Spiderman! ¿Ves lo que estamos haciendo? ¡Estamos enfocando! ¡Sí, lo veo! Es como la meme, es muy divertida. ¡Soy también el único Spiderman con la única habilidad de cambiar en cualquier costumbre que quiero! ¡Morales! ¡Me encanta esas animaciones! ¡Muchas gracias! ¡Es genial! Pero, uh... ¿Podemos volver a mi traje? ¿Qué tal? ¡Sup, chicos! ¡Sup, chicos! ¡Sup, chicos! ¡Woooh! ¿Qué? ¡Oh, por favor! ¿Por qué esta persona se siente 40? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¡Hola, chicos! Soy el Spiderman de la Tierra, y de la Tierra, y de la Tierra! ¡Hola, chicos! ¡Es mí, el Spiderman de la Tierra! ¡Yí, ¡hádi! ¡Soy el Spiderman de la Tierra! ¡Eres el Spiderman! ¡No, el último! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te pasé de la Tierra! ¡Salaz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eres el Spiderman de la Tierra! ¡Yíle! ¡Nos vemos el año! ¡Nos vemos que todos esta t collegada. El gente se convierte bien. ¡Pero es nada! ¡Pero que todos nos unimos, ¡Nos vemos en ваши mentes, para los redditos reddit es un epic win ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿qué deberíamos hacer? ¿estás pensando lo que estoy pensando? epic ¿cuál es el objetivo de hacer? ¿cuál es el objetivo de hacer? no es una buena idea ¿qué puedo decir? pizza time, cut to black, roll credits un millón de dólares, garantizo a la idea ¿soni? bienvenido a soni te he aprobado la idea multirex no puede estar así, pero bueno ok, estuvo muy buenísima esa animación no boludo, me hago lo que me encontré esta animación está buenísima que se rompió la espalda yo creo que la No hubiera estado épico, pero para mí quedó bien la película, no sé, pero estuvo bastante bueno. Y bueno, sí vi filtraciones, que decían que, no, quiero decir que he visto algunas páginas capas de Facebook, ¿no?, que decían que esto no se ha eliminado o que se eliminó y que iba a estar, no, obviamente se notaba que era un edit o un fan animation, y ahí lo con 3D, este es el veladeo original, ¿no?, y si muchos fans quieren hacerlo pasar por veladeo o por escena eliminada o algo así, ¿no?, pero no, nada que ver, no es un fan animation de este canal, está acá, ok, la verdad me ganó esa animación, muy increíble está eso, muy real, casi un videojuego de PlayStation 4 o 5, se ve muy bien. No, muy bueno esta animación, ¿eh?, no, muy increíble fue esto. ¿Puedo ver el videojuego de PlayStation 3? ¿Qué ¡no! Claro, así, bien, sí, «no me vas a enterrar» ¡Ah, qué geniales! 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 ¿Qué es Peter Mario? ¿Va a Peter Magi se muero? ¿Ahora sí? ¿What? Muy bueno, ¿no? Conocíte esto debo de mi! Ok... Power at 400% Capacity ¿Y por qué?